Mónica Lucía Suárez, Carla Yasmín Arango, Carolina Cárdenas y Andrés Uribe son algunos de los poetas que nos representarán en el 33º Festival Internacional de Poesía que reunirá a las familias en torno a la creación poética. Pues Colombia tiene una etiqueta y Medellín en especial tiene la etiqueta de que es la ciudad de la poesía y de los poetas. ¿Por qué? Porque aquí se puede entender que la poesía puede tener la misma influencia del fútbol. Aquí se puede ver a un público que está asistiendo a actos de poesía como si fuera un acto deportivo. Este festival comienza hoy y va hasta el 15 de julio donde varios escenarios de la ciudad vibrarán con cada verso. Teatro Pablo Tobón Uribe, el Museo de Arte Moderno, el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, Casas de la Cultura y Universidades y otros serán los espacios que acogerán este magno evento. Bueno, llevamos un año entero preparando esta fiesta de la poesía que ya es tradicional en nuestra ciudad. Hay una juventud cálida y creadora muy brillante en nuestra ciudad que sabemos que ama la poesía, ama el arte. Se ha manifestado en las calles en múltiples ocasiones a través del arte para pedir sus derechos, para llamar a la vida, para llamar y estar de acuerdo con este eslogan que llama el movimiento, que llama nuestro festival, que es Migración de la Muerte a la Vida. Así que a todos nuestra cálida invitación para que nos acompañen y hagamos del Cerro Nutibara, nuestro Cerro Tutelar, un lugar de la poesía, un lugar del abrazo, un lugar comunitario para crecer conjuntamente hacia un espíritu más luminoso de nuestra ciudad y de nuestra vida personal y social. Si usted quiere disfrutar del minuto a minuto y no se quiere perder del acto inaugural, lo invitamos a conectarse a las redes sociales de Telemedellín porque llevaremos a su casa todos los detalles de este 33º Festival de Poesía Internacional.